Lo querían prorrogar un par de días. ¿Cuándo queremos? ¡Nos! ¿Cuándo queremos? ¡Trump and Justice! ¡Anti! ¡Anti! ¡Anti-capitalista! ¡Anti! ¡Anti-capitalista! ¡Anti! Not only the case of Ukraine, it's the case of a bunch of other countries. Before, not everywhere people could be shouted. It is all about ingenious rights, and it is about rights. Activists for the people who are defending the nature. Dafür, don't want marketing. Useấy a company we own.